La Cernicienta, la Cernicienta, la Cernicienta, la Cernicienta, mejor la Cernicienta, ella es la Cernicienta Pacora Una escoba para la Pacora, por favor, que después no la escoba La Pacora, y tenía su madrastra, la gorda esta desgraciada Limpia, limpia, cabrosqueroso, le decía Su hermanastra, Cazuya, era una perra desgraciada, mala, era la desgraciada, más mala que Lolita Vance Limpia, y la tenían como esclava, la pobre Pacora, que abandía, abandía Y ganaba dos soles por corte Su otra hermanastra, Tinita, entraba a burlarse de ella ¡Barre! ¡Barre con China! ¡Barre! Y el tito que hay de otra, tenía otra hermanastra ¡Barre Peppa! La hermanastra de Tomás Valle De Dominico, de Dominico, de Dominico, de ella también Las cuatro le hacían la vida imposible ¡Barre con tu hijo! ¡Barre con tu hijo! La pobre Cernicienta Pacora, era humillada Por todas las hermanas Era humillada La Pacora Pero de pronto llega el mensajero Oscar y dice y anuncia ¡Ahhh! ¡Se anuncia la fiesta del imperio! Y las cuatro prostitutas Se ponen contentas Pero la Cernicienta Pacora no Porque sabía que no había forma de entrar El príncipe anuncia Que va a haber una fiesta Y que él le va a ganar el poto A todas las prostitutas presentes De pronto La Pacora se siente sola ¡Ay! Y dice ¿Quién podrá ayudarme? Nadie me quiere Yo soy un asco Soy un ser repugnante Y se aparece el ala madrina Soy Esmeralda Los dioses le envían esa huevada Entra el ala madrina Corriendo Y se va Y le dice Cenicienta Pacora Yo te voy a convertir en Cenicienta para el baile No sé qué chucha voy a hacer con tu cuerpo Pero algo haré Pero tú no puedes estar hasta las doce de la noche A las doce Debes volver a hacer lo que eres siempre Estibador Y se fue el ala madrina Y llegó Y llegó La fiesta del pueblo Y entró ella La reina del cambalde y el matero Leisa de tu ir Entraron La fiesta estaba en su punto Entró el príncipe Y empezó a hacer punto con la Pacora Le dijo Pacora ¿Te acuerdas cuando cambiamos de la cochera? Entró el príncipe Oscar Espiana 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 Entró el chicleio Cuchosa Ella Y les daba asco Todos los locos que estaban ahí De pronto Pero comió el leito Llegaron Llegaron las doce de la noche Y el príncipe La cenicienta tuvo que irse corriendo Porque se le salía el sapo Y dejó su zapato talla cuarenta y cuatro El príncipe Teddy agarró el zapato Y el príncipe se masturbó con el zapato Le probó el zapato a Leisa Leisa calza treinta y ocho pero tiene pie gordo No le hizo Le probó el zapato a Timita Tiene poco pie pero mucha barriga No, no le hizo Le probó el zapato a Cazullo Demasiado pene Y Liz Hacha No existen zapateros en Dominicos Entonces no había manera Le probó el zapato al príncipe Oscar Y a él le quedó el zapato Le quedó el zapato al príncipe Oscar Que resultó ser el príncipe Chiclayano Travesti Y el príncipe Ay, estoy todo borracho hoy día ¿Qué pasa? Y el príncipe Oscar Besó al príncipe Teddy Tiene que seguir la actuación Como el domingo La escuchó, ¿sabes? Como el camerito Por favor, por favor Oye Soy un poco más Un poco más discreta Como el camerito Servicienta Y le probaron el zapato a la servicienta Zumba Te quedó el zapato Y la servicienta tenía juanete Y le quedó el zapato Y se quedó con el chico de seguridad Con ella Y el príncipe Se quedó con la tía chula Hay nunca más Que vengan a Cenicienta por favor Que fea es Cenicienta, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿ustedes? Muy buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cuál es la Cenicienta? ¿Cuál es la Cenicienta? Adelante Cenicienta Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? ¡Da borracha! Ay, da mi trago Ay, da mi trago, por favor ¿Para qué están acá? ¿Papá cola, te ha pasado? Muy contento de estar compartiendo este escenario con las super grandestars tuyas Con los hocicles de botón Un gusto estar contigo nuevamente aquí en una noche más de brujas Tenemos legados para darle a la gente rápido para que siga bailando Aquí nos regalamos Traemos chicos para aquí adelante Soy, traeme dos chicos aquí adelante por favor A ver, ¿Quién quiere jugar? ¿Quién quiere regalos esta noche? Por favor adelante Por aquí Ven, sube amiguito Ahí tenemos uno Ven, sube Ya tenemos dos Venga amiguita, también las tunchas pasan aquí Claro, pasa, pasa Denis Eso Denis Cristin, pasa, tú tienes cuerpo estivado en una quejita A ver Vamos, demuestra Cristin, vamos ¿Qué más? Uno más Ok, están todos, los tres Mi amor, ¿Cuál es tu nombre? Denis Denis, ¿Qué tal? Mucho gusto, bienvenido al Identity Denis, ¿Cuál es tu opción sexual? Oye Para saber, siempre bueno No, ¿Pero qué? Moderno Moderno Yo veo más concha que todo Rica la Morena, ella ¿Cuál es tu nombre? Rica la Morena Se parece a la Bombele, ¿No? ¡Ay no! Y Juanita la Bombele ¿Cómo está por este nombre? Rosa Rosa Eres 100% hetero, ¿Verdad? Qué rica ella Tu nombre mi amor Hermán Hermán Con esto es un sexo ¿Este es lo curioso? ¿Este es lo curioso? ¿Qué hacemos con él, chicos? ¡Escala! Nos metemos en el cuarto oscuro para que prueben lo que es C Un hombre, tiene un activo aquí arriba ¡Ay activos! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Me pasa el hombre, el activo Vengan a mover, para la ventana ¡A ver! ¡Aquí vos, conchas! ¡Eso, qué rico! ¿Eres mujer? Por acá La ley de la H, es el cubu y... ¿Cuál es tu nombre? Diego Diego, ¿Cómo está?